¡Epa! Y esos bracitos en alto van a alcanzar un... Así que quiero, eh... ¡Sube! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Epa! Me cambiaste por nada Yo quería volverse en aquel Bajo el sol de tu simulado Pero todo fue ganando llaves Y no sé qué serías de mí Si de nuevo cayera en tu trampa Poco a poco estaría muriendo ¿Cómo dice? Ando a tenerte aquí Y confieso que fue para bien de los dos Que esto se terminara Porque yo estaba al punto justo De enamorarme de mí ¿Y qué? Y yo que buscaba en tus rasgos Yo solo encontré ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Tornero Que tus carillas Solo de ti recibí Más trato Más adelante Que otro tonto Podría como yo Tomarse hasta el último aliento ¡Eso! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Y ese grito del oscuro va a hacer luz! ¡Eso! ¡Y la manita arriba, la manita arriba! ¡A ver! ¡Yeah! ¡Eso! ¡Cántale, cántale! ¡Cantale, cántale! ¡Cantale, cántale! ¿Y qué? ¡A ver! Enamorarme de ti, soldero Y yo que buscaba en tu rayo tan solo encontré Bracaso, soldero Que tus caricias y solo de ti recibí Maltrato, adelante Que otro pronto encontrá como yo tu merced Hasta el último aliento ¿Y dónde están los borrachones? Están aquí arriba Queremos fiesta, queremos fiesta, dice Y con el sabor de la diferencia, arriba Sube Cállate, cállate Me fui para el baile Con amigos me encontré Vamos a tomar un trago y mareado me senté Al cabo de un par de horas borracho Yo me quedé Y ahora viene que le digo, que le digo a mi mujer Que le voy a decir, que le voy a decir Arreglando y como fuera Y es que vengo borrachón Y no me dejan pasar Solo sé que de esta vez Ella me quiere pegar Y es que vengo borrachón Y no me dejan pasar Solo sé que de esta vez Ella me quiere pegar Si no me abres la puerta Me tiro pa'l corredor Si no me abres la puerta Me tiro de cabecita, cabecita Y me reviento, oye Sube, sube, sube Sube, sube, sube La manito arriba, la manito arriba, eh Y ese grito de locura Yo quiero fiesta acá, yo quiero fiesta acá, eh Eso Me fui para el baile Con amigos me encontré Fuimos a tomar un trago Y mariano me senté Al cabo de un par de horas borracho Yo me quedé Y ahora qué le puedo decir Con este humo que no me deja ver Te deshaga ¿Cómo dice? ¿Por qué, cuate? ¿Cómo lo canto? ¿Cómo, cómo? Y es que vengo borrachón Y no me dejan pasar Solo sé que de esta vez Ella me quiere pegar Y es que vengo borrachón Y no me dejan pasar Solo sé que de esta vez Ella me quiere pegar Si no me abres la puerta Me tiro pa'l corredor Si no me abres la puerta Me tiro de cabecita, 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 sí Cumbia, cumbia, cumbia Para que lo goce, para que lo goce Sabroso, sabroso, dice Se mueve, se mueve ¿Cómo le está pasando?